Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente es un orgullo tener al profesor Alberto Venegas Lynch Hijo con nosotros en esta casa de estudios. Voy a leer primero su currículum para los que no lo conocen. Alberto Venegas Lynch Hijo completó dos doctorados. Es doctor en Economía por la Universidad Católica Argentina y también es doctor en Ciencias de la Dirección por la UADE. Fue becado por la Foundation for Economic Education para cursar seminarios en la FI School of Political Economy, encabezados por Louis von Mises. Es presidente de la sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Es académico correspondiente de la Academia Nacional de Economía de Uruguay, miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, una revista europea de economía política en Madrid y miembro del Consejo Asesor de Advances in Austrian Economics en New York. Es autor de 28 libros, además de 10 en colaboración y 4 en coautoría. Fue profesor titular por concurso en la Universidad de Buenos Aires y enseñó en cinco carreras de la UBA, Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología y en el Departamento de Historia de la Filosofía y Letras. Fue profesor titular de la asignatura La Escuela Austríaca como paradigma alternativo en Economía en el Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCA y director del Departamento de Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Y durante 23 años fue rector de SADE, aquí donde es profesor emérito. Bueno, fue también asesor económico de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de la Cámara Argentina de Comercio, de la Sociedad Rural Argentina y del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. En dos oportunidades integró el Consejo Directivo de la Montpellier in Society, es miembro del Consejo Académico Asesor del Institute of Economic Affairs Londres, es académico asociado del Cato Institute en Washington DC y del Ludifon Mises Institute en Auburn, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires y recibió grados honoríficos de universidades de su país y del extranjero. Es presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso en Argentina y presidente del Consejo Editorial de la Filial Argentina de Unión Editorial de Madrid. Bueno, como les decía, es realmente un orgullo tener al profesor Venegas Lynch para presentar aquí su nuevo libro. También es un orgullo tenerlo en el cuerpo docente de nuestra maestría en Economía y Ciencias Políticas en SEDADE. Y bueno, en este caso nos convoca su nuevo libro, un libro que trata temas complejos para nuestro tiempo, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Temas como el ambientalismo, temas sobre la pandemia, un libro que trata temas de política internacional, como puede ser el caso este de Chile, que está a punto de tener una reforma constitucional que genera algunos peligros para las libertades individuales de los chilenos. El tema de Estados Unidos, que siempre le ha interesado en uno de sus libros, Estados Unidos contra Estados Unidos, de alguna manera contrasta lo que fue aquella Estados Unidos de los padres fundadores frente a la Estados Unidos de las últimas décadas. Y algunas de las notas hablan de Biden o antes de Trump con lo que implican estas políticas económicas de estos dos últimos gobiernos para con la libertad. También trata temas complejos como el lenguaje inclusivo, el aborto. Realmente creo que la charla que nos convoca hoy va a ser de sumo interés para todos aquellos que están interesados en reflexionar sobre las cuestiones de nuestro tiempo. Por eso creo que es un libro que vale la pena leer, que nos va a invitar a reflexionar, no tenemos que estar de acuerdo en todos los planteos, pero sí creo que vale la pena escuchar una voz que ha dedicado tanto tiempo a la reflexión y que en este libro, de nuevo, nos da mucho para pensar y para reflexionar. Así que te agradecemos Alberto estar de nuevo aquí en ese ADE para presentar este nuevo libro, te felicitamos lógicamente por este nuevo libro. Hace unos días además vi que publicaste otro libro también, así que felicitaciones de nuevo y muy felices de tenerte de nuevo aquí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a mis queridos amigos Adrián, Iván, por esta invitación. Como es sabido y es de público conocimiento en el mercado, gracias a Adrián y a Iván, también esta maestría en Economía y Ciencias Políticas tiene una ubicación y un lugar muy destacado en las ofertas educativas en la Argentina. Es una combinación muy interesante, como hemos señalado varias veces, siendo James Buchanan, el Premio Nobel de Economía, presidente del Consejo Académico, me sugirió en una de sus visitas esta maestría, subrayando la importancia de vincular esas dos áreas, Ciencias Políticas y Economía, que es mucho más que Loan Economics, que vincular Derecho y Economía, puesto que la Ciencia Política es más abarcativa. Afortunadamente, en nuestro medio ya no hay tanto esos nichos tan separados de las distintas carreras y se aprecia mucho la experiencia interdisciplinaria que queda consignada en esta maestría. Bueno, para hacer una introducción a este tema de las vacas sagradas, como es del público conocimiento, las vacas sagradas son muchísimas, no solo, como dijo Adrián, en nuestro medio, en la Argentina, sino en el mundo, estamos en un mundo complicado, lo que ocurre en Estados Unidos, como también señaló Adrián en conexión a mi libro Estados Unidos contra Estados Unidos, lo que ocurre en Europa con los nacionalismos y las xenofobias, tenemos un papa peronista, tenemos en nuestro medio, en nuestra región, problemas muy graves, especialmente en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, y lamentablemente en la Argentina, hay otras reacciones que son, que hay que explicarlas, las de Chile, las de Perú, las de Colombia. En todo caso, las vacas sagradas son muchas, pero quiero empezar diciendo, como digo en el prólogo, que no quiero aparecer faltando el respeto a la gente que piensa que las vacas son sagradas, desde luego sus vacas, no las del vecino, que puede tener otra idea distinta, de manera que es un sentido metafórico el que se está usando, el que uso de vacas sagradas. Y en ese sentido, antes de dar ejemplos de vacas sagradas, o doy un ejemplo y después podemos ir montando otras reflexiones, quiero destacar, para hacer un approach a estas vacas sagradas, es importante dejar por completo de lado el espíritu conservador en el sentido peor de la expresión, no conservador en el sentido de aquel que quiere conservar valores como la vida, la propiedad y la libertad, sino conservador en el sentido de aquellos que están enredados en telarañas mentales y que no pueden salir del statu quo, y que adhieren implícitamente a lo que nos enseñaron en Lógica, la falacia ad populum, si nadie lo hace está mal, si todos lo hacen está bien, y en el contexto de lo que Robert Nozick ha citado tanto a John Stuart Mill, diciendo que las buenas ideas siempre pasan por tres etapas, la ridiculización, la discusión y la adopción. Entonces tenemos que tener en cuenta que como todos nosotros, los que estamos ahora acá y los que nos están escuchando y los que no nos escuchan, todos provenimos de la cueva, del taparrabo, cuando no del mono, y si hubiéramos seguido el concepto conservador no hubiéramos pasado el garrote, porque el primero que descubrió el arco y la flecha era un revolucionario y había que condenarlo. Entonces con ese espíritu hay que mirar, me parece, lo de las vacas sagradas, tratando de tomar distancia, como dije en otro libro anterior, Maldita Coyuntura, tomar distancia de las coyunturas que yo comprendo que son interesantes para gente que quiere estar informada, pero no empantanarnos en la coyuntura, para usar un argentinismo, no empantanarnos en las LELIC, sino tomar distancia y debatir ideas de fondo. Bueno, con ese espíritu y esa introducción voy a la primera que se me ocurre, Vaca Sagrada, que es algo que hemos hablado especialmente con Iván, y que él creo que por ahora ha incumplido, porque en un momento dado entendí que había prometido hacer una tesis doctoral sobre este tema que hasta donde mis elementos de juicio alcanzan no la ha producido. No, era para esto Alberto, esto es una trampa entonces, una trampa para mí, lo debo, lo debo el trabajo todavía. Hay que aprovechar todas las oportunidades para desahogarse. El tema es de la mal llamada, el mal llamado sistema de seguridad social, que es como, desde el público conocimiento, un sistema de inseguridad antisocial fenomenal. No se necesita ser un experto en técnicas actuariales para saber que el sistema de reparto está quebrado en el momento uno, si uno hace una proyección, digamos, del flujo. Entonces, dada esta situación que está inserta en la Argentina, pero también, yo diría, en la mayor parte de los países del mundo, creo que es interesante revisarlo, y revisar este sistema desde varios andariveles, yo decía, ¿no? En primer lugar, comprender que el fruto del trabajo ajeno es sagrado, es algo que nadie debería tener el derecho de utilizar por la fuerza. Sin embargo, estamos imbuidos de la idea que el aparato estatal, o sea, las botas, o sea, la fuerza, o sea, el monopolio de la fuerza, deben de disponer del fruto del trabajo ajeno. Y hago una pequeña nota, pie de página, para decir, no solamente en el sistema de esta inseguridad social mayúscula, sino en lo que se ha dado en llamar y naturalizamos las retenciones que se le hace al funcionario, al empleado en relación de dependencia, para asignar a áreas que jamás hubiera asignado el titular. Eso es una falta de respeto. Esto de decir cuál es la diferencia entre el salario neto y el bruto, es algo muy mal parido, que tenemos que reconsiderar. Cierro esa nota a pie de página y sigo con el tema de las jubilaciones. Hay algunos, me parece distraídos, muy distraídos, que sostienen que si el aparato estatal no se ocupa de sustraer recursos, de succionar recursos al prójimo, el prójimo cuando llegue a edad de jubilación va a deambular por la calle, muerto de hambre, y por lo tanto el aparato estatal va a tener que recogerlo. Esto me parece que además de ser una falsedad brutal, es de una insolencia colosal. Primero, creo que es importante ver cuáles son las experiencias, por ejemplo, el caso argentino, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, por ejemplo, tantos otros casos, donde los inmigrantes llegaban con una mano atrás y otra adelante, y con su trabajo y su esfuerzo, allí donde había marcos institucionales civilizados, como en el caso de la Argentina en el siglo XIX y principios del XX, invertía en terrenitos, invertía en departamentos para alquilar, que luego todas esas generaciones fueron aniquiladas por las leyes de alquileres y desalojos de la época de Perón, en el caso argentino, para expropiarlos y para establecer cajas estatales de jubilación a los efectos de que los megalómanos y los burócratas de turno pudieran meter la mano en la lata y utilizar esos recursos para distintos fines, o colocar en esos fondos estos papelitos con nombre de supositorios generalmente en las agencias estatales para retirar los fondos y darle otro destino. En todo caso, es un espectáculo bochornoso y lamentable ver la estafa a los jubilados, gente que ha aportado 30, 40, 50 años de su vida para recibir unos vendrugos vergonzosos. No se necesita, otra vez, ser tampoco un experto en matemática financiera ni un entendido en interés compuesto para ver lo que hubiera recibido, puesto a una tasa de interés de mercado, lo que hubiera recibido el jubilado si no lo hubieran estafado de esta manera. Ahora, viene este asunto, antes de entrar al fondo de la cuestión, los que hacen este análisis subestimando las condiciones intelectuales de sus congéneres, diciendo que no van a tener recursos ni van a prever su vejez, no siguen su propio razonamiento hasta las últimas consecuencias, puesto que si se utilizaran los fondos para obligarlo a aportar, una vez que recibe la pensión, si se sigue con el análisis de que los congéneres son idiotas o infradotados, cuando recibe la pensión el candidato, hay que ponerle un policía que haga el seguimiento, que no vaya a emborracharse al bar de la esquina. O sea, entramos en el terreno puramente orwelliano del gran hermano, necesaria inexorablemente, si se parte de la premisa y se hace el silogismo que hacen estas personas que estoy señalando. Ahora, habiendo dicho eso, decimos, ¿qué se puede hacer? Bueno, hay una línea, una avenida que se ha explorado, especialmente yo diría en Chile, para poner un ejemplo, de sacarlos del régimen, bueno, en la Argentina también se hizo en un momento dado, sacarlos del régimen estatal y darles la opción de tener un sistema de capitalización privado. Pero, si bien es cierto, esto es un paso adelante, esto sigue con el problema que se trata a la gente como si fuera un rebaño, que hay que obligarlas a aportar y entonces determinadas empresas de capitalización están con las fauces abiertas, esperando este mercado cautivo de la gente que va a tener que aportar si sale del sistema estatal. ¿En lugar de qué? En lugar de decirles que a partir de cierto momento, darles la libertad para que hagan lo que le dé la gana con sus recursos, que puede incluir la capitalización en empresas locales, internacionales, o otra vez comprar terrenitos o departamentos, o curar a su madre de cataratas, o lo que fuera, según la prioridad de cada uno de los titulares. Por eso, esta definición que fabriqué hace bastante tiempo, y tengo la gran satisfacción que muchos intelectuales que respeto mucho la difunden del liberalismo, como el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, esto desde luego va para este punto también, además de todas las otras cuestiones que estamos bastante embretados por energúmenos que van a la carga y al acecho de nuestras vidas y nuestras haciendas. Ahora, en esta línea, y vuelvo al proyecto de Iván, puede eventualmente, y estoy pensando en voz alta acá, no tengo los papeles a la vista, en fin, pero cuando un gobierno asume y tiene la idea y tiene el objetivo de respetar el fruto del trabajo ajeno, yo creo que sería interesante hacer esta gimnasia y este ejercicio, y veo, a ver Iván y Adrián y los demás que nos escuchan, a ver cuáles son las críticas a esto, agarrar una goma muy grande y borrar del pasivo del gobierno todo el tema de seguridad social, que más o menos en el caso argentino es el 50% del gasto total, y ponerlo como pasivo contingente. Y a partir de ese momento, por supuesto que hay que hacer una serie de otras medidas simultáneas, básicamente, y no me quiero detener en esto ahora, de cortar drásticamente el gasto público. Y a partir de ese momento, se le dice a los activos, a los que están aportando, que a partir de ese momento, se van a hacer cargo de los aportes de uno, dos o tres jubilados, según como den las cuentas. Ahora, la gente puede decir, pero no, qué injusticia, ¿qué tengo que ver yo con ese jubilado? ¿Por qué lo voy a pagar? Tienen que darse cuenta que lo que estamos tratando de hacer en esta hipótesis es explicitar algo que está implícito. ¿Quién diablos creen que está pagando la jubilación de la gente si no son los vecinos? Solo hacerlo explícito. Decirle, usted ahora, Juan, se va a hacer cargo de Pedro, Ricardo y Federico. Y en ese pasivo contingente, también tener, en el aparato estatal, como una medida de transición, un organismo que haga el seguimiento por si ese activo se muere o ese activo se queda sin trabajo para regularizar la situación. Pero a partir de ese momento, si se han producido reducciones sustanciales en el gasto público, tendiendo a que esa carga que tienen los contribuyentes, que ya tenían antes de pagar a los jubilados, pero la que se va a hacer explícita ahora, que la sumatoria de ese monto explícito más los impuestos que tienen que pagar no sean mayores a la situación anterior. Yo creo que esto continúa, desde luego, hasta el momento. Los nuevos que están ingresando pueden hacer lo que quieren con sus ingresos. Son hombres libres, como nos gustaría mucho ser. no necesitan eso aportar. Y cuando se agote la situación de los derechos adquiridos de quienes han aportado, va a ir cambiando gradualmente el sistema hasta producir un sistema completamente libre. Desde luego que esto requiere afinar la punta del lápiz, hacer mucho ejercicio de matemática financiera y de análisis actuarial, pero apuntar a esto y otra vez hacer explícito este tema. Ahora, esto que digo de las nuevas personas que entran en mayoría de edad o empiezan a trabajar son seres libres y que no necesitan mantener a nadie ni aportar a donde no quieran aportar. Esto, y hago otra pequeña nota a pie de página antes de cerrar esto, me hace acordar a lo que decía Gary Becker respecto de los de los inmigrantes. Gary Becker afrontó, como tantos otros economistas y ustedes también y hemos afrontado esta discusión de decir, bueno, pero no podemos liberar los movimientos migratorios porque resulta que los migrantes se prenden a los sistemas de salud y sistemas de educación y nos crean un agujero fiscal brutal, por lo tanto, hay que cerrarle las puertas a los inmigrantes y Gary Becker por mucha razón ha dicho no usemos de pretexto el mal llamado Estado benefactor para bloquear a los inmigrantes. Sugiero que hagamos lo siguiente y esto es que los inmigrantes no se les permita acoplarse a los sistemas mal llamados de educación y de salud mal llamados gratuita y eso da para otro análisis y son muchas otras vacas sagradas que vienen ahí colgadas en ese tema pero y este pero es muy importante que le dio a Gary Becker tampoco se los obligue a aportar al sistema o sea, como decía antes en otro contexto son hombres libres entonces para permitir los movimientos migratorios bueno esto es antes de pasar a otras vacas sagradas me gustaría tal vez comentarla comentarles con ustedes este punto y como tengo mi latiguillo el primer día de clase digo que si algo no resulta claro que me interrumpan que si no están de acuerdo me discutan pero si creen que queda claro y creen que están de acuerdo hagan de abogado al diablo porque ese es un ejercicio muy bueno y a veces aparece una cosa clara prima fase y resulta que cuando empieza el debate no está tan clara o por lo menos hay que pulir algunas aristas y cosas bueno dejo acá y ahora sigo con otras vacas pero me gustaría intercambiar para no hacer un monólogo bueno sobre este tema Alberto de la privatización del sistema de pensiones y terminar con el sistema de reparto que coincido que ha sido una estafa yo me he preguntado por qué el caso chileno ha funcionado y el argentino no y la conclusión a la que he llegado es que Chile pensó bien la transición Chile cuando privatiza el sistema de pensiones independientemente de que hay una distancia por supuesto entre Chile y un sistema realmente liberal en Chile hubo un 5% de superávit fiscal que le fue permitiendo generar un ahorro de la sociedad para atender a esa gente que fue afectada por el sistema de reparto en la transición en Argentina hemos partido a lo largo de toda la década del 90 en el momento en el que se privatiza el sistema de una situación muy deficitaria y el endeudamiento del 94 en adelante no solo que no hizo posible atender como se debió a los afectados por el sistema de reparto anterior sino que incluso me parece fue uno de los problemas que hizo que finalmente el modelo de los años 90 haya fracasado porque creo que ese gasto ese endeudamiento que provocó la propia privatización del sistema de pensiones a nivel fiscal generó una necesidad de financiamiento que no podía durar todo el tiempo que se requería por no haber pensado adecuadamente esa transición no sé qué piensas Alberto sobre esto bueno me parece muy interesante tus reflexiones Adrián comparto con lo que dices solamente agregaría que en el caso chileno además de la objeción de fondo que no es un sistema liberal y que se los obligó a los aportes ha habido en distintas etapas distintas irregularidades como que el gobierno se tentó y colocó títulos públicos en las empresas de pensiones que estaban obligadas a comprarlo e incluso algunas insinuaciones absolutamente contrarias a la sociedad abierta como para usar terminología popeliana de indicarles a esas empresas donde invertir ahora quisiera Adrián en este contexto ya que mencionaste lo del superávit y todo esto muy importante referirme a la gestión del doctor Domingo Cavallo no para ser una cuestión personal que nunca hago en ninguna circunstancia sino para subrayar que dejando de lado dejando de lado por un minuto esta me parece mala política de estatizar la deuda privada cuando fue presidente del Banco Central de permitir el aumento del gasto público la deuda estar en un gobierno y no me refiero al doctor Cavallo que creo que es una persona honesta incorrecta pero en un clima de corrupción muy grande el sistema de privatizar para pasar monopolios estatales a monopolios privados que creo yo que es una situación peor que tener los monopolios estatales porque los privados sacan mejor partida del monopolio que los estatales además de una serie de otros defectos como se sabe ferrocarriles que tenía un déficit anual fenomenal y resulta que cuando se privatizaron entre comillas se dio el mismo monto que aquel déficit pero la virtud me parece del doctor Cavallo es que creo que ha sido un muy buen arquitecto para dos puntos para la convertibilidad y para el tema de las IFJP yo creo que es mérito casi exclusivo del doctor Cavallo esto aunque en el en el sistema de las IFJP tiene los defectos que hemos señalado antes y el sistema de la convertibilidad era absolutamente inviable con déficit fiscal con deuda con aumentos galopantes en el gasto público tenía que terminar como como terminó me fui tal vez un poco por las ramas pero creo que es importante señalar esto y no sé si les parece pasar a otra vaca sagrada por supuesto Alberto antes de pasar me gustaría explorar un poco esta rama por la que te fuiste porque hubo un fue un tema en el que intercambiamos hace unos años el de la convertibilidad ¿no? y mi planteo con la convertibilidad en su momento fue que tenía bastante de similitud con aquello que algunos economistas de la escuela austríaca habrían deseado porque la defensa del patrón oro que hizo Mises en su momento o la defensa que había hecho Hayek en su momento del patrón oro más allá de que después cambió su punto de vista y prefirió un sistema de competencia de monedas básicamente residía en que le quitabas el poder al gobierno de manipular la moneda la convertibilidad al ser una especie de patrón oro solo que la diferencia era que era un patrón dólar también le quitó a las autoridades argentinas la política monetaria de las manos por lo cual en ese sentido al menos era un sistema interesante y que generó resultados muy favorables en materia de inflación y yo por supuesto que coincido contigo y ese fue mi planteo en su momento cuando escribí ese trabajo y lo presenté en el Congreso de Economía Austríaca donde vos estabas ahí presente también un honor para mí haber sido escuchado por vos pero mi planteo claro era que justamente el problema fiscal y el problema de deuda hicieron que la política decidiera abandonar la convertibilidad que se podría haber mantenido que era el plan tal vez de López Murphy resolver el problema fiscal manteniendo el sistema monetario y luego vino la visión más industrialista de Dualde y sus asesores que decidieron salir por la vía de la devaluación en lugar de hacer las correcciones de fondo no sé si cómo ves este tema ahora bueno yo comparto lo que decís Iván comparto todo lo que dijiste solo que quisiera ser una cuestión terminológica y ya sabemos que en el campo científico no hay que detenerse mucho en las cuestiones de genealogía y semántico pero como las palabras nos sirven para pensar y para comunicar nuestros pensamientos es útil precisarlos en realidad en la literatura económica cuando se habla de convertibilidad quiere decir la conversión entre dinero mercancía y un papel que es un recibo que llamamos billete y no un billete de un color por un billete de otro color de manera que la expresión ya convertibilidad era algo que no es del todo consistente con lo que estamos diciendo ahora vos mencionaste a dos grandes autores maestros Mises y Hayek como vos dijiste Iván Mises sostenía la importancia del patrón oro y yo creo como esos mismos grandes maestros han dicho estamos en un proceso evolutivo no tiene término el conocimiento es provisorio abierto a refutaciones creo que la refutación del segundo Hayek no el de fundamentos de la libertad que sostenía que es indelegable la función del gobierno en materia de administración del dinero el segundo Hayek del año 76 del Institute of Economic Affairs de Denationalization of Money bien traducido es la privatización del dinero objetaba con razón el patrón oro que desde luego es mejor el patrón oro que la expansión y contracción errática de la moneda por la banca central pero creo que son argumentos muy sólidos los de Hayek porque la historia mostró que cuando los gobiernos han estado en el patrón oro venía inexorablemente la emisión de mayor cantidad de billetes que oro había y por lo tanto el riesgo de una corrida frente al banco central y por lo tanto la suspensión de la convertibilidad y de tanto suspender y devolver a la convertibilidad está resellando los billetes o colocando títulos a los efectos de producir contracción monetaria para volver a la paridad anterior y todos esos embrollos hasta que finalmente se decide eliminar la convertibilidad y en todos lados ha ocurrido eso y por lo tanto me parece que tiene mucha razón Hayek y ahora hay una bibliografía como todos ustedes saben muy jugosa especialmente en el mundo anglosajón mostrando la superstición y el fetichismo que es la creación de la banca central la importancia de eliminar la banca central el curso forzoso y abrir la posibilidad de elección y como dice Hayek y resumo esta idea hemos tardado 200 años en darnos cuenta del error y horror de unir la religión con el poder político no tardemos otros 200 años en darnos cuenta del error y el horror de unir la administración del dinero con el aparato estatal pero habiendo hechas esas aclaraciones comparto contigo no sé cómo va el tiempo y todo pero no sé si les parece pasar a otra vaca sagrada para ilustrar estos temas adelante adelante sí sí pasemos bueno menciono al correr de la pluma digamos varias vacas sagradas una es la importancia para la libertad de prensa de asignar derechos de propiedad al espectro electromagnético y no caer en la figura de la concesión porque el que otorga la concesión es el dueño del espacio le hace el estado en este caso y se está con la espada de Damocles en el tema de la libertad de expresión esto es una de las vacas sagradas que es explotar otra de las vacas sagradas que es caro a nosotros los economistas a veces nos cuesta entrar por esta variante pero es el tema de las estadísticas el INDEC llamado en la Argentina yo me acuerdo que mi colega en la Academia Nacional de Ciencias Económicas Alfredo Canaves en un momento dado cuando se intervino el INDEC pidió mi nombre para una solicitada para objetar esa intervención y me acuerdo que yo le dije mira Alfredo te doy el nombre porque creo que eso es una una barrabasada lo que se está haciendo pero digo ese ese aforismo un tanto extraño que no hay bien que por mal no venga yo creo no hay mal que por bien no venga perdón yo creo que va a venir bien este asunto porque va a incentivar y vuelvo a los incentivos de Ronald Coase de Donald de de Douglas North de Harold Dempsey que han trabajado tanto en el tema de los incentivos a los incentivos de universidades e institutos de distinta naturaleza que van a producir estadísticas y tiene la ventaja primero que se hacen auditorías cruzadas entre ellos para la calidad de la estadística y segundo y muy importante van a ofrecer las estadísticas que el mercado requiere eventualmente muchas estadísticas son absolutamente inútiles y que ocupan funcionarios entonces otra vaca sagrada es el monopolio de las estadísticas otra vaca sagrada son las agencias de noticias yo me acuerdo no quiero dar nombres acá pero en un lugar en Buenos Aires de una persona que hacía unas comidas espectaculares pero no solo espectaculares por la calidad de la comida y el ambiente y los otros invitados eran en una mesa grande de unas 15 18 personas sino especialmente porque se hablaba por turno no era como esos tartamudeos infames de las reuniones sociales donde todo todo el mundo habla al mismo tiempo y al final dice bueno a ver cuando nos vemos y estuvieron juntos sentados al lado durante toda la noche pero no pudieron comunicarse por ese tartamudeo hablar por turno en una de las reuniones que era en homenaje a Guy Sormann que en ese momento había visitado Buenos Aires un editor de un diario muy conocido y amigo y excelente persona se quejó amargamente por la distribución que él consideraba injusta de la pauta publicitaria y yo cuando me tocó el turno hablar yo dije yo creo que ese no es el problema hay un problema de orden anterior y es la necesaria e inexorable política para ser compatible con la sociedad abierta de eliminar y liquidar Telam una agencia oficial de noticias es algo con visos absolutamente autoritarios y si el gobierno tiene algo que decir que haga una conferencia de prensa o eventualmente tercerice pero no una agencia oficial de noticias esa es otra otra vaca sagrada otra vaca sagrada un tanto complicada es el tema de la deuda de la deuda pública externa y en ese sentido lo retrotraigo a cuando Thomas Jefferson era embajador en París que recibió la flamante constitución estadounidense y dijo si tuviera que agregar algo a esta magnífica constitución agregaría la prohibición de la deuda pública externa porque compromete el patrimonio de futuras generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral para elegir a los gobernantes que contrajeron la deuda o sea incompatible con la democracia o como llamaban estos constituyentes la república igual que en el caso argentino entonces si se ha eliminado el banco central y comprendimos comprendimos el tema monetario si al mismo tiempo existe la prohibición de la deuda pública estatal quedan solo los impuestos y en el límite la rebelión fiscal que está muy atada a toda la tradición liberal comenzando por los impuestos al T contra Jorge III la revuelta en Estados Unidos pero se ha quitado dos armas sobre todo este asunto de la deuda que estamos hablando que es patear la pelota para adelante esto es como no se puede entonces estamos discutiendo la refinanciación el club de París ese absurdo que es otra vaca sagrada el Fondo Monetario Internacional que como han dicho tantos autores y escritores hay que liquidarla lo más rápidamente posible porque se financia con la coacción y la succión de recursos de los contribuyentes de distintos países para financiar a gobiernos fallidos hay en ese sentido un libro que me regalaron en España muy bien traducido al castellano por FAES esa fundación que se llama Cuando la ayuda es el problema de Mojo es el apellido no me puedo acordar el primer nombre pero explica muy bien el problema este del Fondo Monetario Internacional y sus atláteres el Banco Mundial etc. de manera que el tema de la deuda es un tema muy muy importante y por último digo no es por último las vacas porque las vacas son una cantidad notable de vacas sagradas digo que a esta altura deberíamos de comprender que la existencia de las embajadas esos castillos que hay en las distintas ciudades capitales del mundo con la cantidad enorme enorme de funcionarios de autos de chofer de secretarias de funcionarios en fin que estaba eventualmente bien para parar algún problema en la época de las carretas pero ahora con la teleconferencia deberían de eliminarse y como muchas veces he señalado Guatemala que no tiene relaciones diplomáticas con China es el país que más comercia con China en su comercio per cápita digamos para mostrar que ni siquiera eventualmente un consulado para la figura de esa otra vaca sagrada que ha tratado muy bien Milton Friedman y que ha tratado muy bien Salvador de Madariaga que es ese disparate de documentos llamado pasaporte que estaba bien para la Unión Soviética de manera que bueno no quiero agolpar la cantidad de vacas sagradas introduje lo del Banco Central también por último tal vez no sé cuánto tiempo tenemos son las 7 menos 10 pero me parece que hay otra cosa para copiar de lo que era Estados Unidos ahora no se cumple en alguna medida pero no como era originalmente y es contar realmente con un sistema federal y en materia fiscal esto es otra vez para volver a los que han trabajado tanto en los incentivos independientemente de cuáles son las ideas que tenga el caudillo local si hay una competencia y todos los impuestos los cobran las provincias y solo coparticipan al gobierno central no al revés el gobierno central no coparticipa a las provincias en este sistema son las provincias que coparticipan al gobierno central porque las provincias como ha dicho constitucionalistas como segundo Linares Quintana o Juan González Calderón son las provincias las que constituyen la nación y no el gobierno central solo lo coparticipan para la justicia federal para relaciones exteriores y defensa todo lo demás son las provincias entonces pongámonos en los zapatos de alguien que tiene ideas muy atrabiliarias con respecto al estatismo va a tener dos cosas en la mira primero tratar de que no se les mude sus ciudadanos a otra jurisdicción porque tienen impuestos más atractivos y segundo van a buscar la manera de atraer inversiones para tener algún sentido esa provincia y esas dos cosas tienden a mitigar o a minimizar la carga fiscal y por lo tanto el gasto público este tema del federalismo que se habla en todos los gobiernos de los últimos 80 años del sistema federal y tenemos un sistema unitario claro que para los extranjeros esto es medio complicado de explicar porque si les empezamos a contar que la época de Rosas en realidad Rosas era unitario y Urquiza que se decía unitario era federal es un embrollo que es muy difícil explicar a un extranjero solo nosotros lo entendemos y hasta ahí por ahí no más pero en todo caso me parece que es importante este sistema para el contralor del poder el tema del federalismo bueno no sé si me excedí en el tiempo no déjame Adriano no estamos bien de tiempo creo que da para por ahí un pequeño ping pong de preguntas acá con Adrián ante todo igual muy bueno el punto de Guatemala me quedé me quedé con eso me gustó esta idea de no tiene embajadas pero su principal comercio es con China realmente un dato muy interesante Alberto quería aprovechar esta oportunidad y lo que estás hablando como te había comentado en el mail para hacerte un poco una o dos preguntas que tienen que ver con el rol que has adquirido sos maestro de generaciones aprovecho para saludar a muchos de los alumnos de nuestra maestría que los veo acá presentes digamos eso también está bueno que tengan este interés extra programático realmente nos llena de orgullo sos maestro de generaciones Alberto un intelectual de fuste y te metes con varias vacas sagradas entonces mirá la pregunta que te quiero hacer pero estoy pensando en aquellos jóvenes y no tan jóvenes que te ven como una fuente de inspiración te metes con vacas sagradas las criticás das una opinión realmente fuera de la caja fuera de lo convencional fuera de lo políticamente correcto esto te expone a la crítica no cabe duda que la izquierda te va a criticar te deben haber tachado ya varias veces de neoliberal de reaccionario de bueno hasta de fascista me imagino pero también has criticado a Trump y ahí tenemos a quienes critican desde el otro lado diciendo que probablemente te deben decir que sos ingenuo o que le estás haciendo el juego a la izquierda entonces voy a la pregunta general ¿cómo te llevas con la crítica después de tantos años de estar expuesto en el campo del debate público ¿no? ¿qué le dirías a los más jóvenes que hoy están empezando en ese camino o ya lo tienen medio recorrido y también conviven día a día con intentar defender ideas que no son políticamente correctas y que por lo tanto reciben duras críticas desde todos los flancos ¿no? o desde todos los lugares bueno yo creo Iván te agradezco esas reflexiones yo creo que este ejercicio del debate permanente y de la confrontación y la discusión tiene la parte muy atractiva para ser optimista de lo que está ocurriendo y pongo el caso argentino pero también en otras partes otra vez vuelvo a Estados Unidos que he hecho tantas críticas de lo que ocurre últimamente pero hay fundaciones e instituciones como The Toppile Society The Independent Institute y sobre todo Cato Institute en fin que tienen presupuestos fenomenales que dan seminarios publican libros en fin pero en el caso argentino bueno para empezar el caso de ustedes dos Adrián Iván que son ejemplos de la producción notable que tienen de artículos de ensayos de libros y también que han participado en debates célebres pero además del lugar donde uno de los lugares donde están que es ESEAD en esta maestría que ya hablé hay fundaciones como es sabido la Fundación Federalismo y Libertad en Tucumán la Fundación Libertad en Rosario la Fundación Bases también en Rosario la Fundación Libre en Córdoba el Club de la Libertad en Corrientes Fundación Libertad y Progreso en Buenos Aires que ahí reúnen chicas y chicos que son de un valor notable los trabajos que producen tesis doctorales muy fértiles me parece que es para ser optimista por supuesto que no es ni remotamente suficiente esto porque estamos en la situación que estamos y la avalancha digamos de la izquierda que nos consume y nos invade permanentemente pero yo creo que hay que ver la parte optimista y cierro con esta respuesta en un artículo que tradujimos cuando yo era rector de Seade de Milton Friedman Milton y Rose Friedman que me parece de una gran utilidad para mirar el futuro no para hacer prognosis y la bola de cristal y todo esto pero sí para tener alguna conjetura respecto del futuro dice Friedman y Rose Milton y Rose Friedman que no hay que mirar el mar o la superficie de lo que está ocurriendo sino que hay que hacer el esfuerzo de zambullirse y mirar atentamente las corrientes subterráneas y eso es lo que viene en la próxima etapa y la corriente subterránea que yo veo en el caso argentino en gran medida no en medida suficiente pero en gran medida es esta gente joven que cuando uno se reúne cuando da charlas debates en fin uno comprueba con una enorme satisfacción que hay mucha biblioteca que las preguntas no son simplemente para quedar bien o una cosa de circunstancia sino que hay bibliografía atrás que hay hay sustancia y me parece que esto es para ser muy optimista esto de Milton Friedman lo podemos si se quiere corroborar no verificar para seguir con el tema de Popper corroborar anteriormente cuando la Argentina desde la constitución fundadora de 1853-60 hasta el golpe fascista del 30 y después mucho peor con el golpe militar del 43 que todavía estamos a los tumbos con eso en ese periodo era de un progreso que es de ciencia ficción un progreso en el planeta que era algo realmente llamativo con respecto a los salarios de los obreros de la incipiente industria de los peones rurales la población se duplicaba cada 10 años todas las exportaciones como Canadá en fin todos los índices competíamos con Estados Unidos pero mientras si se hubiera leído el trabajo de Friedman que no se había publicado todavía desde luego y hubiéramos visto las corrientes subterráneas hubiéramos visto los trabajos que estaban ocurriendo en la universidad con la CEPAL con Keynes con los estatistas los marxistas los socialistas en fin y cuando se produjo la confrontación aquellos supuestos defensores y herederos de la generación del 37 o la generación del 80 pensaron que por el hecho de tener ciertos apellidos o ser herederos de esa tradición estaba eso garantizado y cuando se produjo la confrontación estos supuestos defensores de la sociedad abierta no tenían absolutamente nada que responder porque no habían estudiado y fue arrollador el estatismo ahora mi optimismo se basa en lo que estaba diciendo recién en los estudios en los trabajos en los seminarios en los cursos en las maestrías en los clubes de lectura en tantas cosas que hay que nos llenan de aliento y de esperanza yo le quería hacer una pregunta Alberto sobre el tema del feminismo y el lenguaje inclusivo que es un tema que sorprendentemente tomé un libro suyo Liberalismo para liberales hace varias décadas que está publicado y lo tomé hace poco hace algunas semanas y me sorprendí de que había tratado el tema del feminismo en ese libro y había hablado de la igualdad ante la ley y había diferenciado algunos de estos conceptos pero por ahí vale la pena volver sobre este tema porque creo que está en los medios permanentemente ¿cómo ve el tema del feminismo este reclamo en nuestra sociedad que no es solo en Argentina sino a nivel global y el tema del lenguaje inclusivo que está cambiando el lenguaje la manera en que nos expresamos ¿cómo lo ve? Bueno me parece muy muy interesante esa reflexión Adrián si uno toma la mujer que originó o que primera vez desarrolló académicamente el tema del feminismo Mary Wollstonecraft The Vendication of Women del siglo XVIII era la mujer del primera monarquista digamos Edwin la madre de Mary Shelley la de Frankenstein pero en todo caso voy al tema The Vendication of Women explica la importancia de considerar a la mujer como un ser humano con los mismos derechos que el hombre iba en contra de los acomplejados machistas y de quienes consideraban que la mujer era solamente para tejer y procrearse y que incluso en las reuniones sociales se separaban mujeres y hombres porque los hombres tenían que hablar de temas importantes mientras las mujeres hablaban de qué sé yo cómo cocinar el dulce leche o qué sé yo una cosa realmente agraviante y espantosa sin embargo el pseudo feminismo de hoy denigra a la mujer por ejemplo entre tantas otras cosas pretende establecer cupos en lugares académicos en lugares de trabajo en parlamentos cosa que como digo humilla a la mujer ahora esto no quiere decir que aquel machismo que combatía Mary Wollstonecraft haya desaparecido si ustedes observan y estoy seguro que han observado en reuniones sociales todavía hay esos machos acomplejados que se sienten mal cuando una mujer expone temas realmente sólidos y fundamentados se sienten desubicados pero claro ha habido cosas como en Buenos Aires por ejemplo esa marcha llamada feministas de mujeres que decían que marchaban contra machos golpeadores y ensuciaron la catedral con una serie de improperios y cuando hubo un grupo de chicos que intentaron limpiar la catedral los molieron a palos las que marchaban contra los golpeadores ahora yo creo que volviendo a la cuestión de la definición liberal del respeto y restrito a los proyectos de vida de otros puede haber muchas variantes en esta cuestión sexual que uno puede o no compartir es irrelevante eso pero que debe respetar solo se puede utilizar la fuerza cuando hay lesión de derechos y si no cada uno es responsable de su vida y del manejo de lo que hace y de lo que dice y respecto al lenguaje inclusivo yo me acuerdo siempre Borges que decía que el diccionario de la lengua española era menos rico que el Webster o el diccionario de la lengua inglesa porque el diccionario porque los ingleses no tenían academia de la lengua y eso me parece que ilustra algo bueno que muchos autores tomando lo de Carl Menger y todo que ustedes también conocen en los procesos evolutivos el ejemplo que habitualmente se da Bruno León y otros lo dan todo el tiempo es el lenguaje como un proceso evolutivo esto es no nacen las palabras en las academias sino nace como decían algunos escritores Mario Vargas Llosa y otros en los pescadores en los montañeses en los peones que manejan ganado en fin las palabras pero forzarnos a utilizar determinado lenguaje ahora con lo de Todes incluso ese personaje en el orinoco que habla con los pajaritos cita mal el consejo bíblico y dice y habla de la multiplicación de los penes y también habla de millones y millones como han hablado otros energúmenos locales me parece que forzar esto yo puedo tener una idea y en mi familia y de hecho usamos algunas expresiones que son típicas de la familia y si y si se extienden son otros los que lo van a usar pero no imponer a la gente cómo tener que cómo tener que hablar uno de mis artículos recientes sobre el feminismo decía sobre perdón el lenguaje inclusivo decía se llamaba el lenguaje inclusivo excluye porque no es inclusivo sino que se enojan y excluyen al que usa otros términos de manera que comprender que el diccionario es un libro de historia y está inmerso en un proceso evolutivo de ahí no se sigue hay un non sequitur no se desprende que haya que imponer y condenar a los que están hablando de otra de otra manera pero me parece importante y además el feminismo oculta o no oculta tanto digamos expresa pone de manifiesto temas de ideas como el marxismo igual que el ambientalismo ahora el llamado feminismo y otros canales se han utilizado para reforzar la idea de lo que Marx y Engels en 1848 han insistido en el manifiesto comunista que dice que resumirían toda su filosofía en el dictum de abolir la propiedad y sabemos entre nosotros Adrián Iván y los que nos están escuchando y sobre todo que han hecho la maestría que en 1920 Mises explicó que no tiene sentido desde el punto de vista técnico hablar de economía socialista por el tema del cálculo la contabilidad y la evaluación de proyectos pero muchas gracias Adrián por esa esa reflexión que hiciste que me parece muy jugosa Alberto te hago de abogado del diablo a tu pedido pero mencionaste recién el ambientalismo que parecería ser en algunos casos otra amenaza contra las libertades individuales contra la libertad económica parecería ser que hay que regular al sector privado porque de otra forma se produciría una catástrofe climática de hecho muchos ambientalistas tienden a ser bastante catastrofistas pero mi pregunta es tu argumento en contra de la deuda pública hace minutos tenía que ver con no comprometer el patrimonio de futuras generaciones no podría aplicar eso también a los que proponen digamos a los ambientalistas que también están diciendo algo similar están diciendo no tendríamos que consumir tanta madera por ejemplo o no tendríamos que realizar estas actividades económicas porque el mundo tal vez en esta generación no se va a deteriorar pero vamos a comprometer los recursos naturales de las generaciones futuras no hay un o sea no hay un problema ahí en esa forma de argumentar sobre la deuda pública que nos lleva a avalar lo que está detrás de algunos argumentos ambientalistas bueno me parece muy bien tomado el punto y me parece interesante yo diría lo siguiente en el caso de la deuda pública al decir que se compromete en patrimonio de futuras generaciones es que no se las va a dejar elegir qué hacer se está comprometiendo el patrimonio futuro en cambio cuando estamos hablando del ambientalismo debido a las figuras como la subjetividad plural y otras conexas lo que se está haciendo me parece Iván es en realidad a través del ambientalismo a través de con el argumento de que hay que preservar la propiedad del planeta se destruye la propiedad privada con lo cual se perjudica enormemente el medio ambiente se perjudica enormemente la producción de madera que tú decías y de tantas otras cosas por lo tanto no hay ese correlato y ese paralelo en un caso se está comprometiendo lo que van a ganar en el futuro en este caso se está comprometiendo el patrimonio pero no por las sugerencias y las recetas de los ambientalistas no por lo que dicen los ambientalistas sino precisamente por lo contrario en ese sentido yo recomiendo mucho a quienes nos están escuchando con respecto a la perforación del agujero de ozono por ejemplo cuando muestran por ejemplo John Coleman el fundador y primer CEO de Weather Channel o Patrick Moore el expresidente de Greenpeace de Canadá o el premio Nobel en física Jan Gabel sostienen que hay un fraude enorme en estas estadísticas tomando dicen ellos bien las mediciones hay en algunos lugares donde se ha perforado el agujero de ozono con lo cual entran rayos ultravioletas que al tocar la superficie marítima producen nubes de altura lo cual produce a su vez enfriamiento no calentamiento ahora hay una elaboración muy larga con respecto a esto pero tal vez tal vez se pueda ilustrar con el tema de la extinción de especies animales y la asignación de derechos de propiedad nosotros en la Argentina y en Latinoamérica en general en un momento dado el ganado que trajeron los españoles se estaba agotando porque el que encontraba una vaca y tenía hambre la cuereaba hacía un asado y dejaba todo tirado en el campo o para cuerear vender el cuero en fin hasta que vino la revolución tecnológica de la época que fue el alambrado y la marca para decir esto es mío esto es tuyo y ahí terminó el riesgo de la extinción del ganado de vacuno en Latinoamérica y de los búfalos en Estados Unidos que tenían el mismo problema y y es interesante el caso de las manadas de elefante en África donde en algunos lugares aparecía lo que Harald Gareth ha bautizado como la tragedia de los comunes que en realidad no es ninguna originalidad de este autor que en el 68 publicó una revista un artículo en la revista Science donde bautizó este tema de la tragedia de los comunes es decir lo que es de todo no es de nadie porque ya lo había desarrollado Aristóteles cuando refutó el comunismo de Platón pero en todo caso gente que llegaba y aniquilaba los elefantes para sacarle el marfil hasta que se asignaron derechos de propiedad y los propietarios quieren reproducir elefantes y no aniquilarlos entonces vuelvo a la reflexión de Iván haciendo abogado del diablo en realidad en un caso se está comprometiendo el patrimonio de futuras generaciones y en el otro se está comprometiendo también pero por el consejo de los ambientalistas no de los defensores de la propiedad privada así que hay que revertir la carga de la prueba o el argumento ahí en ese análisis bueno tengo una pregunta de Alberto de carácter político luego pasamos a algunas preguntas que van escribiendo los asistentes en el chat está claro que estamos en un momento muy triste en Argentina por por el avance que el oficialismo está generando en este entorno de pandemia y políticas de cuarentena estamos perdiendo grados de libertad con lo cual el escenario es realmente grave para todos los que creemos en en los derechos de propiedad en la libertad individual en la economía de mercado en el gobierno limitado y demás en este contexto y especialmente después del fracaso de Cambiemos en poder revertir el rumbo se está creando un nuevo espacio político que es uno de los temas que también se tratan en el libro y ese nuevo espacio político liberal que está surgiendo de alguna manera confronta no solo con el oficialismo sino también con con la oposición que representa Cambiemos y de alguna manera creo que usted ha planteado el peligro que puede generar el que ese espacio más liberal más compatible con nuestras ideas le esté deduciendo votos precisamente a esa oposición y que finalmente continúe el oficialismo gobernando y tengamos que seguir perdiendo grados de libertad y acercándonos cada vez más a ese modelo bolivariano que en Latinoamérica está presente y que es tan peligroso quería pedirle una opinión sobre este espacio político que está emergiendo que creo que sí que es compatible con nuestras ideas pero al mismo tiempo está generando bueno algunos cuestionamientos no sé qué piensa usted bueno muchas gracias también importantísimo y vital clave para nuestra nuestro momento esto que estás planteando lo que voy a decir ahora no necesariamente coincide con algunos queridos amigos por quienes tengo un gran respeto por sus trabajos y por por sus ideas pero quiero declarar primero algo que ocurrió hoy y que esto no es una infidencia aunque se trata de un correo privado pero quiero ponerlo de manifiesto yo he discutido y acá doy un nombre no me gusta hacer las cosas a dominem pero tengo que dar el nombre discutido varias veces con mi querido amigo Ricardo López Murfi sobre este tema que acaba de plantear Adrián y no hemos coincidido respecto de la importancia que yo he insistido en que todos todos repito los antichavistas se unan en esta elección del año que corre 2021 puesto que como insinuaba Adrián en su pregunta si llegan a ganar los chavistas no va a haber tal cosa como 2023 puesto que van a reformar la constitución que ya la vicepresidenta en ejercicio ha hecho manifestaciones con respecto claras con respecto a lo que piensa de los proyectos de Montesquieu y de la división de poderes y demás reforma constitucional creo que también van a dar la estocada final en lo que queda en pie de la justicia y van a concretar su amenaza a la libertad de prensa de manera que se terminó la república por eso me parece tan importante la unión ahora anoche en el programa de la nación más Ricardo López Mulfi manifestó y expresó puso de manifiesto otra idea y dijo que él creía en que todos deberíamos enfrentar los que somos antichavistas este peligro y no dar ningún cascotazo a los costados a los colegas a quienes forman parte del mismo espacio puse mi opinión anoche en Twitter y esta mañana y esto lo que entiendo no es una infidencia aunque es un mail privado Ricardo con la honestidad intelectual y la caballerosidad que lo caracteriza me dice Alberto debo reconocer que vos tenías razón respecto de esta unión indispensable a diferencia de lo que yo pensaba para la libertad y para el futuro de nuestros ciudadanos en fin yo le contesto en los términos que acabo de decir recién que aprecio muchísimo su honestidad intelectual su caballerosidad que le deseo lo mejor porque la suerte de él va atada a la nuestra yo creo queridos Adrián y Iván y los amigos que nos están escuchando que hay que distinguir lo que es el plano académico y lo que es el plano político en el plano académico tenemos que presentar tenemos que subir la vara al máximo y presentar de la forma más clara posible y contundente los argumentos en lo que consideramos es óptimo pero en el plano político por lo menos en esta instancia del proceso de evolución cultural antes que haya otros debates que se están sucediendo y son muy fértiles en relación a los freeriders a los bienes públicos dilemas del prisionero las diferencias en los conocimientos asimetría en el conocimiento el teorema Caldor-Higgs el tema de Nash etcétera discusiones muy fértiles que están teniendo lugar y que no tenemos ni ustedes ni yo el tiempo suficiente para debatir y para hablar y discutir en seminarios salvo muy chicos con alumnos muy especiales pero deberíamos dedicarle más tiempo pero digo en esta instancia del proceso de evolución cultural la política exige acuerdos y si bien es cierto los políticos están corridos por los académicos que corren el eje del debate y marcan agendas lamentablemente por ahora están marcando agendas en gran medida las izquierdas tenemos que mejorar en esa batalla cultural que no es más ni menos que transmitir los valores del respeto recíproco pero en esta instancia yo veo que se cae la estantería que hay un peligro manifiesto y presente como diría el juez Holmes en Estados Unidos y por lo tanto se hace indispensable esa unión comprendiendo como también decía Adrián en sus reflexiones que hay muchas cosas que estamos en desacuerdo con varios de ese frente y por supuesto en desacuerdo como también dijo Adrián en la gestión del gobierno anterior que creo que fue lamentable la pérdida de esa oportunidad de hacer lo que había que mínimamente hacer y no se hizo empezando con ese bailecito pornográfico en la Casa Rosada del entonces presidente con la banda presidencial a partir de ahí se hicieron bueno se sugirió nombrar a dos ministros de la corte por decreto por suerte eso fue abandonado aumentaron los ministerios en fin todos los que ustedes ya saben la catástrofe de la inflación y en fin y darle a los piqueteros planes sociales y todas estas cosas absolutamente increíbles increíbles aunque creo que hay muchos que creo estoy seguro lo he visto que muchos han hecho el mea culpa yo en mi comunicación con amigos radicales especialmente Álvaro de la Madrid aunque no exclusivamente he escrito y he tratado de mostrar la importancia de volver a las fuentes en ese probablemente el político más extraordinario que ha tenido la historia argentina el político el intelectual el intelectual el alberdi el político Leandro Alem con Ezequiel Gallo también en Ezequiel en Libertas hemos publicado trabajo sobre Leandro Alem que resumo su idea diciendo gobernar lo menos posible porque esa es la forma de abrir a las iniciativas privadas en fin pero tenía análisis doctor en jurisprudencia era tenía análisis muy interesante desde el punto de vista jurídico filosófico económico en materia monetaria en materia fiscal en materia de comercio exterior entonces fortalecer eso en lo que podemos pero en estas elecciones por eso a mí a veces y seguramente a ustedes también nos da alergia y fastidio cuando vemos que hay disputas por los lugares en la lista o discusiones jurisdiccionales que parece una cosa increíble inaudita en momentos que estamos viviendo que haya esos debates gracias gracias Alberto en aras de cuidar el tiempo y el tuyo voy a tomar dos preguntas que están en el chat las voy a unir en una Carlos nos trae la idea de la tensión que tienen las democracias liberales entre libertad e igualdad y como Rolls John Rolls intentó resolver ese tema te pregunta tu opinión y lo suma a otra pregunta que está relacionada que tiene que ver con si la propia democracia liberal no es una vaca sagrada que pregunta Andrés que también es alumno de la maestría así que le mando un saludo bueno creo que son dos preguntas que están que están ligadas y podrías bueno escuchar tu reflexión sobre este punto bueno también agradezco a Carlos esta pregunta porque el tema de la democracia me parece un tema fundamental pero antes de elaborar un minuto sobre el tema de la democracia solo quiero decir que en uno de mis trabajos que publicó la editorial Tesis y la Fundación Libertad de Rosario elaboró sobre lo que se ha llamado el socialismo de mercado donde tomo distintos autores uno de los cuales el más importante tal vez para tratar de refutar es John Rawls y elaborar sobre lo que John Rawls distingue como talentos adquiridos y talentos naturales sin percatarse creo yo que los talentos adquiridos son una consecuencia de los naturales y por otra parte nadie puede saber cuál es el stock de talentos pero en todo caso lo que está diciendo John Rawls es redistribuir aquellos talentos que no nos merecemos que son los naturales y ahí viene un debate sumamente fértil y muy interesante mostrando los errores de esa concepción que ha contestado que ha contestado en gran medida John Rawls perdón Robert Nozick en State Anarchy y Utopia pero voy al tema medular para no detenerme más en eso y dicho sea de paso mi tesis doctoral en economía toca estos temas de John Rawls y demás bueno pero el tema de la democracia me parece muy importante y efectivamente es otra de las vacas sagradas en este sentido vaca sagrada porque se toma digamos autores contemporáneos como Giovanni Sartori explican que la esencia de la democracia es el respeto y la garantía a los derechos de las personas y la parte mecánica formal secundaria accesoria es la mitad más uno o las primeras minorías sin embargo acá viene lo de la vaca sagrada se ha revertido esta posición y resulta que lo principal es la sumatoria de los votos y no solo lo accesorio el respeto a los derechos sino que desaparece del plano el respeto a los derechos entonces la gente que teóricamente debería de descansar en el gobierno para proteger y garantizar sus derechos tiene que estar atenta a esquivar los manotazos y los golpes digamos del Leviatán entonces en realidad Carlos lo que hoy tiene lugar en el llamado mundo libre no es democracia sino cleptocracia esto es el gobierno de ladrones de sueños de vida de propiedades y libertades por eso y vuelvo a Hayek en Law Legislation and Liberty nos sugiere a los liberales que trabajemos las neuronas y pensemos y propongamos en nuevos límites al poder antes de convertir agrego yo el globo terráqueo en un inmenso gulag en nombre de una democracia degradada entonces es un debate que nos debemos nosotros los liberales Hayek ha sugerido algunas cosas respecto a la edad a la no reelección a las funciones de las distintas cámaras algunos han agregado a eso copiar o tomar como el modelo de lo que ocurre en algunos estados en Estados Unidos como South Dakota Nevada Texas donde los legisladores son part time part time por dos motivos primero para evitar la sobrelegislación y segundo para acostumbrar a los legisladores a trabajar en el sector privado para no hacer de la política un negocio después hay otras medidas que se han sugerido por ejemplo adoptar esto puede parecer chocante pero es interesante adoptar lo que ocurría en Dinamarca antes de 1933 esto es los que viven alimentados financiados subsidiados del Estado que no voten porque ¿qué quiere decir votar? votar quiere decir contribuir a administrar los dineros públicos y ¿cómo van a administrar los dineros públicos si no pueden administrar los propios y tienen que ser subsidiados por el vecino? y darles el voto en la medida que se independicen después Bruno Leone ha sugerido en la libertad y la ley un libro muy bien traducido del italiano del inglés perdón tener árbitros privados en la justicia a los efectos de que si con Iván tenemos un conflicto en primera instancia Adrián lo resuelve en segundo lo resuelve Pépetl instancia final tal sin ninguna reglamentación de ningún tipo incluso que no sean abogados que a veces es mejor Montesquieu y esto lo he puesto en varias audiencias que han quedado muy impresionadas con este tema pensando que yo tenía un problema cerebral de cierta magnitud al proponerlo que es lo que dice Montesquieu en un pasaje poco explorado en el espíritu de las leyes donde dice para aplicar al ejecutivo literalmente está en la índole de la democracia elegir al gobierno por sorteo la gente dice pero la puxa ¿qué le pasa a este tipo? tiene un problema muy grave de proponer esta estupidez sin embargo sin embargo esto está en línea con lo que dice Popper en la sociedad abierta y sus enemigos de trabajar en los incentivos porque si nosotros decimos ¿cómo? por sorteo cualquiera puede ser gobernante el que me trajo en taxi está acá el mozo que me sirvió el café esta mañana el médico el economista en fin si cualquiera bueno entonces tenemos que defendernos ¿y cómo nos defendemos? protegiendo nuestras vidas nuestras propiedades y libertades institucionalmente y eso es lo que se necesita y eso es lo que Popper le contesta en su debate imaginario con Platón con la idea del filósofo rey o dirían muchos argentinos la necesidad de un estadista esa es una enorme sandez la necesidad de un estadista lo importante son las instituciones y no los hombres al fin y al cabo yo le pregunto a ustedes como varias veces he hecho díganme ¿quién es el presidente o el primer ministro de Suiza? nadie sabe y a nadie le interesa lo importante son las instituciones y no los hombres sin embargo en nuestros caudillajes vivimos hablando de las anécdotas de qué tomó desayuno el burócrata tal o el político tal cuál es su amante qué es lo que hizo en fin son todas cosas absolutamente irrelevantes lo que importa son las instituciones ahora yo admito que lo que nos están escuchando dicen yo no estoy de acuerdo con Hayek en su propuesta no estoy de acuerdo con lo que se hace en los estados en Estados Unidos sobre el part time no estoy de acuerdo con lo que sucedía antes en Dinamarca en el de 33 no estoy de acuerdo con Bruno León y en cuanto a los arbitrajes no estoy de acuerdo con Montesquieu muy bien y qué proponen lo único que estoy sugiriendo con esto es que no nos pongamos de brazos cruzados esperando el resultado de la próxima elección sino que debatamos entre nosotros cuáles son los límites hay autores como Buchanan que han sugerido porcentajes del gasto público sobre el producto otros en fin me acuerdo una discusión de Friedman con respecto al déficit y que sostenía Friedman que lo importante es el nivel del gasto público porque es mejor estoy acá parafaseando pero de Friedman es mejor tener un gobierno que tenga un déficit fiscal del X por ciento con una presión tributaria digamos del 10% a no tener otro que no tiene déficit fiscal con una presión tributaria del 90% esto es para para mostrar que lo importante es la dimensión del aparato estatal bueno entonces este debate que saca Carlos me parece muy importante porque nos debemos esto para ver que otras cosas y muchas pueden ser los límites al poder porque por ahora lo que está ocurriendo no solo en la Argentina en el mundo es un abuso fenomenal de poder y bueno termino porque ya sé que estamos sobre el tiempo pero la vaca sagrada de todas las vacas sagradas que analizo es el tema de la educación esto es mostrar que es un cachetazo fenomenal a la inteligencia tener ministerios de educación y cultura que imponen estructuras curriculares cuando la educación es un proceso abierto de prueba y error evolutivo donde es necesario trabajar otra vez con los incentivos para competir y hacer distintas ofertas educativas es mucho más largo lo de la educación es aconsejo que compren y vean mi libro y de paso en fin uno puede tener un poco más de royalties bueno muchas gracias Alberto nos quedó alguna pregunta del profesor del MBA de CEA de Juan Carlos Alonso a quien recuerdo con mucho cariño porque lo tuve como profesor cuando hice la maestría él pregunta sobre criptomonedas la incidencia de la política monetaria que es uno de los tantos temas pero bueno creo que estamos más o menos en tiempo la verdad que es un libro que repasa muchísimos temas que son de interés desde Maradona hay alguna reflexión del papa peronista al que Alberto ya hizo referencia el tema del ambientalismo todo el tema de la pandemia lo que ha significado para las pérdidas de libertades el tema del espacio político liberal que emerge en un momento que es necesario pero al mismo tiempo que genera cuestionamientos el tema de la política internacional con Estados Unidos o Chile son algunos de los temas que se tratan sobre Trump o Biden el tema del aborto el tema del feminismo el tema del lenguaje inclusivo hay una nota sobre si es cierto que el dato mata relato le dejo algunos títulos que por ahí en el índice ya hacen referencia a cantidades de reflexiones algunas de las cuales pudimos atender otras las dejamos como enigmas para que compren el libro y para que bueno ayudemos o contribu para contribuir de alguna manera a este debate que en definitiva nutre lo que en definitiva va a terminar dando lugar a cambios en las urnas y por supuesto también en la cultura y que en definitiva pueden significar un cambio en la vida de todos nosotros así que realmente cierro con agradecerte Alberto es un placer para nosotros tenerte nuevamente en ese ADE es un orgullo tenerte de profesor también en la maestría y bueno no sé Iván si querés hacer algún comentario final y por supuesto Alberto si querés hacer un cierre simplemente eso agradecerte Alberto Adrián a vos también a todos los que han participado y bueno hay muchos comentarios muy elogiosos y agradecidos así que bueno eso también es muestra del valor de este rato que pudimos compartir bueno yo quiero por mi parte agradecerle muchísimo a todos los que han asistido a esto y muy especialmente a Adrián Iván y de nuevo saludarlos y felicitarlos muy entusiastamente por la obra que hacen diariamente los dos en lo que producen en lo que publican en las charlas en las clases que hacen muchísimo bien a nuestro medio y no solo a nuestro medio porque trasciende las fronteras los trabajos de ustedes muchísimas gracias a todos les mando como decía Borges cuando se despedía en las audiencias no digo a todos porque todos es una abstracción me despido de cada uno así que les mando un gran saludo muchas gracias abrazo para todos gracias Alberto no sé que corno pasa gracias a ti